Aquí traigo el recado. ¿Te ayudo a colocarlo? Dime algo, ¿no? Clara. Aquí no, Juan, que puede entrar alguien. Pero bueno, ahora no hay nadie. Alégrate un poco. Buenos días. Buenos días. Busco a Clara, ¿me podría tener ella? Sí, soy yo. Adelante. Dígame. Encantado, primero. Soy Víctor Reyes. Me manda a mi socio en el Café Reyes. Dice que son ustedes muy buenas amigas. Sí, encantada, señor Reyes. Encarna tiene razón, somos buenas amigas. ¿En qué le puedo ayudar? Mira, tengo un pequeño problema. Se me ha terminado la loción para fritar y no encuentro la que uso normalmente. ¿Qué es esta? Normal. Es muy buena, pero ya no la fabrican más. Vaya, qué fastidio. Pero no se preocupe, que yo le enseño unas muestras que son muy buenas y a usted elige la que más le gusta. A ver si encuentro la fragancia. A mí lo que me gusta es que sea fresca. Es que es muy importante. A mí me gusta que los hombres huelan bien y la loción de afeitado da un aroma muy especial. ¿De verdad que se fijan en eso? Claro. Es lo que definitivamente les da un toque muy varonil y resistible. Bueno, yo busco frescura. Y que no se note después el paso de la cuchilla por la cara, que siempre te la deja tirante. Para mí, la mejor es esta. Y yo creo que el aroma va perfectamente con usted. Tiene razón. Te huelan muy bien. Pues me ha convencido. La probaré. ¿Le pongo un frasco? Sí, por favor. Pues me va a perdonar, pero no me queda ninguno. Ahora yo le consigo uno para esta tarde. No se preocupe. Hasta mañana no tengo que volver a afeitarme. Mañana lo podrá utilizar. Pues muy amable. Gracias, eh. De nada. Hasta luego. Adiós. Adiós. Se puede saber a qué estás jugando, Clara. Porque estoy yo aquí, que si no lo metes en el almacén. ¿Pero qué estás diciendo? Estaba vendiendo un producto. ¿Vendiendo? ¿Eso es vender? Estabas tonteando con él. ¿Sabes qué? Que ella ha tenido bastante. Primero la escenita con el bueno de Sebas y ahora esto. Estás colmando el vaso. No, tú. Tú estás colmando el vaso. ¿Sí? Ahora sí que lo voy a colmar. Quiero que te olvides de mí, que me dejes tranquila. No soporto los telos, Juan. Esto se ha acabado. ¿Qué tontería estar diciendo, Clara? Ninguna tontería. Que esto se ha acabado. No te quiero volver a ver, al menos como novio. Que te vayas, Juan. Que te vayas. No te quiero volver a ver. No te quiero volver a ver. No te quiero volver a ver. Gracias por ver el video.